¡Horacio! 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 La inscripción de candidaturas para los cargos en el Senado a ser electos en las internas de la ANR el próximo 17 de diciembre trajo viejos referentes políticos con sus mañas y nuevas caras que pretenden instalarse en la política. En la lista de honor colorado, el dirigente esteño Javier Zacarías Irún se posiciona segundo en la nómina liderada por el mandatario Horacio Cartes. El referente político es cuestionado por no permitir que la Contraloría audite su gestión en la comuna de Ciudad del Este, como también la de su esposa Sandra Macleo. El senador Óscar González Daer, quien buscará su recutu en el tercer lugar de la lista, es cuestionado por el supuesto manejo arbitrario en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, además de tener varias denuncias por tráfico de influencia. Otro cuestionado candidato es Víctor Bogado, ubicado en el puesto 7 de la lista. Está procesado por el caso de la Niñera de Oro y también tiene vinculaciones con el mecánico de oro, Miguel Carballo, con sueldo de asesor en la Cámara de Diputados. Eso vamos a develar el misterio como todo el mundo, ese es el gran misterio parece, ¿verdad? La tabina de Yucay, Veroñan de Ereco, así es en Paraguay. Pero en muchos casos, algunos de la tabina de Yucay, Veroñan de Ereco, así es en Paraguay. En el sector disidente, nuevamente, el senador Juan Carlos Galaverna buscará su sexto periodo. El político, cuestionado por sus maniobras, confesó ser responsable del fraude electoral de 1992, además de ser autor del cambio del estatuto de la ANR para que Horacio Cartes, con un año de antigüedad como afiliado, sea candidato a presidente. Entre las caras nuevas se encuentran el asesor jurídico de la presidencia, Sergio Godoy, que está en el puesto número 9, y Roberto Moreno, procurador general de la República. Gracias por ver el video.